venimos a festejar el día del niño, verdad mía? y que vamos a hacer, primero vamos a terminar de comer, vamos a ir a jugar y vamos a traer un juguete, vamos a traer un juguete, vamos a traer un juguete, y Michelin quiere un juguete, verdad mi amor, quieres un juguete mi bebe, si? que le eche poquito, que le eche, que le eche, echa leche, ya, miren, miren mi bebe, que mi amor, quieres esa? si, ay, wow, hay muchas, yo quiero una twins, si? si, twins, venimos a comprarles un juguete a las niñas por el día del niño, que? su muñeca quiere eso, ah, su muñeca quiere eso, jajaja, y tu que quieres mi corazón? no se, quieres un juguete, Sherlyn dijo que no quiere juguete, ella quiere, que quieres? que quieres mi amor? no se, no que querías shoes? si, shoes, shoes o juguete? shoes, ok mi amor, vamos a ver que quiere mía, yo le digo a mi esposo que que hay que consentirlas ahorita, comprarles juguetes, jaja, porque ahorita todavía se emocionan, todavía que están chiquitas, ya después mi Keri ya no se emociona tanto con juguetes, así que como esta es la última que nos queda, pues hay que comprarle un juguete, un juguete nada más, ella puede escoger, y uno o dos, 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 dos chiquitos o un grande, ok? así que este, pues hoy es día del niño, así que vamos a ver que escogen, mi nashley pues ya no, ya no quiere juguetes, a ver mi colechón que quiere, zapatos, ok mi amor, ahorita te compramos sus zapatos, bueno no se ustedes como piensan, si piensan que yo estoy mal, pero por ejemplo también para los reyes magos, así, así me hicieron a mi, yo ya me había casado, y mi papá todavía me decía, hija ven por tus reyes magos, y yo iba por mis reyes magos, y ya estaba bien grandota, es muy difícil de elegir, porque yo quiero una para poder ir conmigo en viaje, y puedes tener una casa, oh wow, cual quieres? uno, si sabes, uno, uno, miren mi chiquita, ya no quiere juguetes, mi amor, enséñales que agarraste, so, yo garé estos zapatos, y también garé...